¡Sueños, sueños, sueños! Estarás conmigo, he logrado sentirme bien Llanarás mi vida, llena de tus vidas también Dame tus caricias, que quiero sentirte otra vez Te usarás mi abrigo, aunque frío corte mi piel, mi piel, mi piel Rosas y las espinas te regalaré Rosas y las espinas te regalaré Te regalaré Somos dos, nadie más, nunca podrás separar Este amor que nació hace un tiempo atrás Somos dos, nadie más, nunca podrás separar Este amor que nació hace un tiempo atrás Rosas y las espinas te regalaré Rosas y las espinas te regalaré Te regalaré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estarás conmigo, he logrado sentirme bien Llanarás mi vida, llena de tus vidas también Dame tus caricias, que quiero sentirte otra vez Tu serás mi abrigo, aunque frío corte mi piel, mi piel, mi piel Rosas y las espinas te regalaré Rosas y las espinas te regalaré Te regalaré Somos dos, nadie más, nunca podrás separar Este amor que nació hace un tiempo atrás Somos dos, nadie más, nunca podrás separar Este amor que nació hace un tiempo atrás Rosas y las espinas te regalaré Rosas y las espinas te regalaré Te regalaré Rosas y las espinas te regalaré Rosas y las espinas te regalaré Te regalaré Rosas y las espinas 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 te regalaré Gracias.